La policía española arrestó hoy en Madrid a tres presuntos yihadistas, uno de ellos integrantes del grupo Estado Islámico, que suponía una clara amenaza para la seguridad de España, según informó el Ministerio de Interior de ese país. El gobierno destacó en un comunicado que el hombre del Estado Islámico, un marroquí de 32 años con residencia legal en España, presentaba un perfil extremadamente peligroso coincidente con el de los terroristas recientemente implicados en los atentados del Reino Unido o Francia. Los otros dos detenidos en Madrid eran también dos hombres marroquíes de 38 y 33 años que convivían con el principal arrestado y estarían iniciándose en prácticas terroristas. Desde junio de 2015, cuando España elevó la alerta terrorista a nivel 4 de una escala de 5, las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a 172 yihadistas en operativos realizados en el país y en el exterior, una cifra que se eleva a 217 desde inicios de ese mismo año.